Abirarinsa lorukaiyayi Mereyako nabi Bisabaruahara bai Bikorua nodi Ubetar de martir albate Sede Suyamasca Hruva Hini Mereyako nabi Ubetar Nabi Iérusaldi Ceva Hini Aim Mereyako nabi Yerushalayim, César, Vescele, César, Vescele, César, Yerushalayim, César. Las que ve el huyos, las que se sacaron. Las que vengan el agua, La milagüentía sexual. Amén. Amén. Amén.